Reciben el nombre de IOFPV y son capaces de alcanzar hasta 70 kilómetros por hora. Investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV han diseñado y construido un modelo de dron construido íntegramente con tecnología 3D. Los drones, creados en colaboración con el piloto Alfonso Borja, están fabricados con ABS, un material que destaca por su gran resistencia y facilidad de manipulación, pesan cerca de 800 gramos y tienen una envergadura de unos 200 milímetros. El último desarrollo que hemos hecho ha sido un vehículo de competición, un hexacóptero, que permite grandes aceleraciones, tanto positivas como negativas, gracias a la optimización del peso y sobre todo para controlar la gran potencia que tienen los motores. Estamos hablando de seis motores con más de 200 vatios por cada motor. Los drones han sido diseñados y construidos mediante un proceso de fabricación aditiva, lo que permite optimizar la geometría de los vehículos y lograr así el máximo rendimiento tanto mecánico como aerodinámico. Son los primeros drones para competición creados en España íntegramente con impresión 3D. Lo que permite, por supuesto, es el diseño fluidodinámico del aparato. Evidentemente son aparatos que están volando y la resistencia frente al aire es muy importante. Normalmente los pilotos de competición llevan aeronaves hechas en fibra de carbono a partir de placas planas, lo que hace que prácticamente no tengan ninguna gracia frente a la fluidodinámica. Es como volar un ladrillo. En este caso estamos hablando de un modelo que se ha diseñado con software CFD para la optimización del vuelo. El pasado fin de semana el piloto Alfonso Borja ganó con uno de los modelos de IOFPV, el primer Open National Multirotor y FPV en la modalidad Unlimited. La competición que se celebró en el Club Radiocontrol Valencia en el término municipal de Cheste reunió a más de 50 pilotos de aeronaves no tripuladas de toda España.